Yo te reconozco, yo te he visto antes No sé quién eres tú Dime si asiento paseas por mi recuerdo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté acosar? Na 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 La mula va a descolar Na 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 La mula va a descolar Na 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 Tu eres la amiga aquella de Juliet y de los anamaron No presenté en el que un pequeño de tu hermana que era aquel que te miraba Niño que te deseaba y tú estás solo una niña Inexperimentada pero con pasar la noche y los tacos se juntaban mientras todos disfrutaban Tú conmigo te tapabas la macuento repitiendo que te gustaba a tu cara Volví tu padre y tu padre me gustaban para un beso Yo fui más lejos de la casa de ti mi número pero no necesitas nada No te deseo Pero todavía te deseo No pierdes si lo intentas Na 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 La mula va a descolar Baby Es que mi memoria no se acuerda Eso es el amor de este niño Podemos disfrutarlo Ahora que somos azules Si Ya no me dejes a mi papá hacerlo La gente esta diciendo que no se acabe el mundo Traté de buscarte y nunca supe Baby No se que paso no tuve suerte aquel momento Perdona si a pasar no me acuerdo de ti Eres toda una mujer baby ha pasado mucho tiempo Serte mía De aquel día No me dejaste en agonía Vuelto y sigo loco todavía Yo pongo en este camino que tu querías baby Si tu me ayudaras sería más fácil para mi poder desigurar Si es que entre tu y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre en todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Es un placer volverte a ver Cuando te mire pensé si es o no es Estás bonita estás hermosa Y olorosa chanel Amado Y quien diría que me encontraste una vez Yo tuve un hombre y tuve una mujer Quiero acabar lo que nunca termine besándome Y quien me dejé Tiene tu크 Eso es lo que chanel Yo tuve un hombre y tuve una mujer El amor y tuve me una mujer Yo tuve una mujer Lo que chanel Yo te he visto antes, desde que no eres tú Dime si haces esto, paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre a todo lo que pudo pasar Si me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté acusar El plan B Amaro La mula pa' recordarte El plan B Ningo Flow Vivo Chifo Live La society muy fuerte Durante el cal Ando con los de la nueva generación Amaro Ningo Flow La sociedad que más pesa Pina el récord Los francés Comenzú Con los de la nueva generación Comenzú La adjusted